Ahí va la vacuna. Atención, primer vacuna. Bueno, la primer vacunada en Córdoba es la jefa de terapia intensiva del Rawson, ¿no? Médica infectóloga del Hospital Rawson, Ana Crinejo. Ana Crinejo. Bueno, primer vacunación en Córdoba, primera paciente. Ahí está, mirá, qué poquita la dosis. Ahí va. Bueno, acá comienza la historia, o una parte de la historia, y ojalá que sea la parte final, que sea el fin, el fin de este capítulo tan duro. Bueno, es la primer vacunada y comenzará, ahí está la doctora, haciendo señas, ¿ok? Bueno, por supuesto que acá es un momento también de emoción, ¿no? Creo que fue la primera persona en Córdoba que recibió la vacuna, pero además, como señalabas, Lagarto, puede ser este el momento en el que comience, empecemos a ver la luz del final del túnel de esta pandemia que nos trajo complicaciones a todos. Ojalá así sea, ojalá que nadie tenga reacciones adversas, ojalá que las otras vacunas también puedan ser incorporadas a la vacunación contra el coronavirus en la Argentina, para que incluso también echen por tierra todo tipo de especulaciones, suspicacias que han habido en el transcurso de estos meses. Y ahí está la doctora. A ver, le preguntamos a la doctora, ¿cómo le va, doctora? Bueno, es la primera en Córdoba que recibe la inoculación. Muy emocionada, muy emocionada realmente. Espero que sea una arma más para poder combatir esta pandemia. Emocionada evidentemente, la doctora nos pide, por favor, que intentemos en este momento realizar las preguntas, porque ella tiene que seguir el control, el seguimiento que habíamos señalado anteriormente. Pero en el último instante de su declaración se quebró. Ella manifestó, ya incluso más temprano, en arriba Córdoba, que estaba emocionada por recibir esta vacuna. Y claro, claramente, tras recibir hace instante la inoculación, bueno, se quebró. Ahora le vemos al doctor Caeiro. El doctor Caeiro. En este momento que va a ser quien reciba la vacuna. Un médico infectólogo muy prestigioso en Córdoba, quien además fue asesor del COE en transcurso de esta pandemia. Tuvo voz, incluso a través de los medios, en estos meses, en ese 2020. Y es una de las primeras personas que va a recibir la vacuna. Incluso él señalaba, manifestó en los últimos días, que había que confiar en esta vacuna, porque en definitiva estamos en un momento de emergencia sanitaria y requería también de la confianza. El doctor Caeiro es del hospital privado. Exactamente, exactamente. Esta pandemia ha venido también a reivindicar a estos profesionales, ¿no? Los trabajadores de la salud, especialistas, infectólogos, epidemiólogos, que también tuvieron voz en el transcurso de estos meses. Y son ellos los que nos han guiado, de alguna manera, aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, ahí estamos viendo imágenes que seguramente formarán parte del archivo histórico de Córdoba. La primer vacunada en la provincia ha sido la médica infectóloga del Rawson, no me acuerdo el apellido. Ana Crinejo. Ana Crinejo. Ana Crinejo. Y el doctor Caeiro en este lado. Otro médico infectólogo. En otro, claro, médico infectólogo. Este es de la actividad privada, es del hospital privado. Y después más adelante... Asesor del COE. Exactamente, asesor del COE. Y más adelante hay distintos representantes del sector de salud que hoy están vacunándose en esta primera etapa en nuestra capital. Le sigue Patricia Nabel Venegas, que es enfermera del sanatorio Allende, Sergio Molina del servicio de limpieza del hospital San Roque, Gonzalo Manuel Castro, microbiólogo del laboratorio central. Exactamente. Bueno, ahí vamos a ver la vacunación al doctor Caeiro en este momento. Es bastante rápido, ¿no? Muy rápido, porque es muy chiquitita la... bueno, son las clásicas... Es la dosis. Claro. Bueno, impresionante. Bueno, este es un momento, un momento histórico, por eso está bueno que estemos aquí en vivo contando esta historia. Al margen de las discusiones que uno pueda dar, que seguramente se van a dar y que está bien que se den, al margen de lo que uno cree o no cree, si cree o no cree en las vacunas, este es un momento histórico. Porque si tenemos suerte y si todo está alineado con lo que dicen los científicos, bueno, esto tendría que funcionar y sería el comienzo del fin de una historia muy trágica, que todavía sigue. Esto no significa que ha terminado nada. Acá comienza la posibilidad de una cura y de aislar al virus a por lo menos seis meses para adelante. Esto no termina acá, seguimos nosotros con la pandemia, muy dura y muy sensible. Por lo tanto, esto es un escalón que hay que subir, tenemos que subirlo entre todos y no podemos hacer otra cosa más que desear lo mejor. No se puede ser mala leche de pensar de que esto no va a andar, hay que pensar que va a andar. Bueno, si falla, bueno, fallará, pero no hay otra herramienta, no tenemos otra. Después discutiremos por qué no la tuvimos, por qué no vino otro, por qué no... Bueno, después tendremos tiempo de discutir o de felicitar. Pero hoy esto es lo que nos toca. Hay esta herramienta y esta herramienta es la que se está usando y ojalá que dé resultado. Ahora los vacunados tienen que esperar lo normal, dicen los científicos, que es esperar una hora, hora y media, dos, en el lugar donde se vacunó, porque las reacciones alérgicas, dicen los científicos, se dan en las primeras horas. Una hora, hora y media, si tienen alguna reacción van a ser atendidos y tratados. Para eso hay allí expuesto, como lo mostrábamos ayer, ambulancias y equipos debidamente preparados para atender una emergencia que ojalá no suceda. Pero si existe, está todo preparado para atacar el problema rápidamente. Bueno, y ahí estamos viendo cómo cada frasquito, no sé cuántas rinde, cinco, ¿no? Cinco vacunas. Cinco vacunas, supuestamente. Claro. Cinco dosis. Cinco dosis. Cinco dosis. Correcto. Cinco dosis cada frasquito. Parece poquitito, pero es rendidora. En el caso de Pfizer, en Estados Unidos, encontraron que el frasco que venía para cinco les estaba rindiendo siete, que venía un poco de más. Lo exprimieron bien. Lo exprimieron bien. Y los de Moderna dicen que el frasco viene para diez y rinde once. Ojalá que el ruso, que no sean amarrete, los rusos hayan mandado un poquito de más. Mandan una yapita los rusos. Exactamente. Con yapitas. Bueno, ahí vemos cómo siguen vacunando. Andy, no sé si tenés algo interesante para contar que se nos haya escapado. Ustedes vean en el fondo, en la parte posterior de este salón, ahora lo vamos a tomar, están tres boxes, tres puestos que son de registro. El puesto uno, dos y tres, que es a donde acuden los que ya recibieron la inoculación. Allí ya está, por ejemplo, el doctor Caeiro, donde el personal del ejército, bueno, ficha a las personas que recibieron la vacuna y posteriormente, como ustedes bien señalaban, todos esperarán, ojalá que sin reacciones, pero en el caso, como señalábamos, de que haya alguna reacción adversa, alergia, por ejemplo, bueno, serán atendidos en un lugar que ya también está acondicionado y dispuesto en este mismo centro de convenciones. Y en un instante no más, también los vacunados van a dialogar con la prensa para, bueno, contar sensaciones y, bueno, tal vez tener desde la voz de ellos la experiencia de esta vacunación. Es importante también señalar que hay jóvenes que han recibido la vacuna. Son ellos, por supuesto, trabajadores de la salud. Ahora hay una chica. Ustedes tal vez puedan conocer ahí el nombre. Yo no lo tengo aquí a mano. Es una profesional de la salud. Hace un instante también pasó otro profesional. Patricio Anabel Venegas. Bastante joven también. Bien, ahí está. Pasó otro joven que ya fue vacunado y ya ha hecho el registro correspondiente. Bueno, perfecto. Eso está ocurriendo en el centro de convenciones de Córdoba. Les entregan el carnetito. Claro, les entregan el carnet de la vacunación y tienen que volver a la segunda dosis. Claro. Dentro de 21 días, esperemos que llegue la vacuna, que será, dicen, el 4 de enero, y cuando se cumplan los 21 días, la segunda dosis, y después deberán esperar un poquitito más para que el resultado sea el óptimo, para que prenda, digamos, la vacuna después de la segunda dosis, dicen que son 14, 15 días más para que esté en su pleno funcionamiento la vacuna en nuestro organismo. La generación de los anticuerpos. Exactamente. Ahí estamos viendo cómo se siguen vacunando. Hemos contado y hemos mostrado otro hecho histórico, como siempre lo hacemos aquí en el show. En este caso, la primer vacunación contra el coronavirus en Córdoba ha sido la apertura a esta nueva esperanza en la República Argentina. En los distintos centros del país, casi simultáneamente, con 10, 15 minutos de diferencia, se han ido vacunando distintos actores de la salud y así se ha comenzado este plan de vacunación. Por ahora, limitado para los equipos de salud con estas 300.000 dosis que llegaron desde Rusia. Se supone que se va a cumplir con lo prometido, van a venir 10 millones de dosis más durante enero y allí la vacunación será un poco más abarcativa de los sectores que están en riesgo. Bueno, no sé Andy, cuando vos lo creas conveniente, volvemos si es necesario desde allí para traer un poco más de información. Lo más impactante, ya lo hemos vivido y emocionante, lo hemos visto con la doctora que hasta llegó a las lágrimas por ser obviamente una de las primeras y además una de las personas que ha visto la cara dura de este virus porque está en el frente de batalla, ha visto los recuperados y ha visto lamentablemente los que quedaron. Ese debe ser el sentimiento de un médico que encuentra en su brazo la solución a todo lo que tuvo que ver, a todo lo desgraciado que tuvo que ver. Gracias.